OWAHAHAHA OAAA 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 Hola, no pues si wey Soy Don Vergas en el bosque y con un hecho me la peen Es un anda mas rapido esto Es aquí con algo Es aquí pero Oh, ahí hay algo ¿Qué pedo? Una mochila ¿Por qué hay una mochila aquí? A la mierda que es eso wey ¿Qué pedo? Era una bomba ¿Qué pedo? Era una bomba Me hizo como 11-4 o algo así una llave 400 AAAAAA Es la llave de la cueva wey ¿Se acuerdan de la cueva? Se había una reja ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No estoy en mi torre Estoy mirando a un hombre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El chiste es que no vaya a mi torre Dice ahí Según Es la misión Y si voy a mi torre ¿Me matan o qué pedo? Hay alguien en mi torre What the fuck, man Ya estoy bien lejos Es que saben que yo quería regresarme por donde está mi torre Bajar por donde está este caminito Todo culero Hey, I got turned around Is that person still there? No, he's gone I'll call you when I get back A su mierda O sea, me trajeron por la mochila Para la llave Había una bomba Podían ver si la detenía la bomba o no Qué pinche pedo pasa aquí, güey Están que No sé que voy a morir En esta historia de esta pedo voy a morir Puta madre, pude haberme ido A ver, puedo irme por ahí Es que por acá voy a dar mucha vuelta Entonces, vámonos por ahí Hay un lugar Por acá atrás A la izquierda Y no me acerco tanto a la torre Donde puedo bajar Al cañón E irme derecho para la cueva Es que yo me quería regresar Hasta donde estaba mi torre O sea, donde venía Obviamente Y pues de ahí Bajar al ¿Cómo se llama? A la cueva Digo, es lo más sabio Que puede Pienso que era una guita Hasta ahí está Pero no déjame chocarse muy bien Porque no quiero Cajetearla Muy bien, muy bien Ya está cerca Este pedo No mamen Está bien lleno de misterio Este pedo Bien cabrón Se sugestiona Bien gacho Este pedo Es que Saben que por ejemplo Digo, algunos dirán No, aquí te sugestionan No te sugestionan Ni madres Ni nada Aquí es donde Me convencí ¿Tacodan? Barrita Me la llevo Ah, se la comió Bueno, pues Por ejemplo Yo lo pienso así A mí que sí me gustó ¿Qué queda aquí? A mí que sí me gustaría Ser este Pues Un 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 pinche güey de estos La neta Un guardabosques Digo, no No, no No ¿Qué güey viene por aquí? Casualmente A mí me encantaría Hacer un guardabosques La verdad Pero si me pasara Algo como esto No mamen No sabría qué hacer Estando solo Y nomás con un pinche rayo Ah, su mierda Qué miedo cabrón ¿Cómo que es por acá abajo? A ver, venme Ah, sí Y ahora aquí Ya estoy bien cerca Ok Como dobla su pie Todo chueco Cuando brinca Bien extraño ¿Qué estás? Peinado Patrón ¿Qué pedo con esto? O sea, me llevaron a propósito a la llave Pero para que ellos pudieran investigar Qué mierda hay En mi perro No, qué chichas Está cabrón, eh La neta está muy cabrón Ok, ya se van a hacer Sí, ya se van a hacer Vamos que de aquí no sé cómo se va a caer Para la derecha no sé, creo que no se puede bajar Ya está pasando esa roca Ahí Entonces hay que bajar a huevo por acá Agárralo 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 Aquí hay un buff En el juego, eh Vaya cabrón Tapequizo No, no mames Está bien cabrón De todo la neta Está muy chido Se sucesiona Por eso dura tan poco Porque la sugestión es muy grande Muy, muy grande Imagínense si Si para más de los juegos Que sugestión Es más, más, más ¿Qué es lo que sí que causa un pinche pegamento Alguien loco? ¿Pinche de el suelo? Vamos a la cueva Ah, pero aquí está cerca mi torre No me matan Tengo miedo Tengo miedo, güey Tengo miedo ¿Qué pedo no hay luz ¿Qué pedo no hay luz? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Se le fue el sonido Se le fue el sonido Ah, su mierda ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué pedo? Es como un garrazo ¿No? De un oso A ver si no me topo un oso ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya tengo miedo Tengo miedo No sé, no brinca el güey tampoco Algo está pasando Pues no sé qué pedo Pero yo creo que ya me salta algo ¿Qué pedo? ¿Vieron el bug? Estoy bien culiado A ver si lo podemos ver otra vez Tenía que ir a mi torre Ah, sí, qué pedo Qué estúpido Tengo que regresar a mi torre Güey No seas mamón Bueno, ya habría ido De todas formas Y me vale Y bueno, pues la única forma De regresar a la torre Es por aquí subiendo Ya habría ido Y ya me vale queso Ya me vale queso Ahí no hay nada En la cueva O sea No entiendo Hay un hoyo Pero no se quiere aventar Entonces, ¿qué pedo? Móncale Yeah Y sigue corriendo Qué buena onda, cabrón Porque he visto juegos En los que tú vas corriendo Y porque tratabas Por una cosita Pues ya Ya mamaste, ¿no? El wayl se detiene Sigue corriendo Sigue corriendo Vas bien pinche rápido Uh, uh, uh Bien Y bueno, chavos Como saben Pues van a hacer capítulos De 15 minutos Para que dure el pedo ¿Vean? Voy a toda la semana Toda la semana Voy a estar subiendo Estos hoy Para que lo terminemos Porque el piso Por si no No dura mucho Ah, su mierda Ay, güey, ya me había espantado Y digo ¿Qué es eso? Es el pinche Young Fire Aquí está guardando Que necesitas ver Que va a haber Pequeos I don't see anyone Up here She was just there Left a cassette player Taped to my damn door I don't even know What to say to that Well, let's See what's on it I don't see iPod Y no se caiga Ahora, pero pues no No tiene No se caiga Es la plática de ellos Oh, si los están inculpando a ellos Yeah, we're going to call in the fire Yeah, yeah, okay ¿Qué es eso? What's on it, Henry? Cortaron un pedazo de la charla Que tuvieron ellos Y los van a inculpando a ellos It's a tape of us Talking down at the site It sounds like it was recorded From somewhere nearby Oh, Jesus Yeah, and It sounds like We were the ones Who burned it down And that it was your idea No We are screwed No D, just don't freak out, okay Don't freak out Oh, my God What the fuck is happening, Henry? Calm down, you crazy bitch I'm sorry 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 We should just burn the place down Yeah, fuck We should just burn the place down Yeah, fuck em We should just burn the place down I think they're gonna be sick What's wrong? Oh. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here. And if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's going to be in hand.